Arranque mío, arranque. En este momento estamos caminando por el río. En este momento estamos caminando por el río. ¡Eso, Pacho! ¿Qué pasó? ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Venga, Pacho! Pero esa fue la cadena, papi. Esa es. Esa es la cadena. No, ya no se me acuerdo. ¿No? Por donde yo la pasé, pasa uno Uy marica que cosa tan dura weón Cuidado nene que pongamos las cámaras Aca le nene 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 no me asare, no me asare que fijo, la dejo caer apenas me dice que no ve como vengo de encartar firme a Onuco firme a Onuco uy pero venga nene no le explorden a Onuco, no le explorden uy me la coroné no le explorden a Onuco